Resistiré del dúo dinámico. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todos, devolveré de hielo para endurecer mi piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el fungo que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños que me roban en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda la magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga un cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todos, devolveré de hielo para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el fungo que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, 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 resistiré. Desistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Gracias por ver el video